Chile tiene una brecha en materia de género, en materia de acceso de la mujer a distintas oportunidades de un 73% dentro de 155 países. Esa brecha es tremendamente compleja y debemos abordarla. Y en este Día Internacional de la Mujer creo que tenemos que asumir esos compromisos en materia de mejores oportunidades, mejor acceso al trabajo y en todo el ámbito de demandas que tienen las mujeres hoy. Por eso es que desde demócratas, las mujeres demócratas, estamos presentando un proyecto que busca la igualdad en la participación y la conformación de directorios, tanto en empresas públicas como privadas, porque hoy día Chile tiene un 12,7% y la OCDE nos indica que es el 27% lo que se maneja en la actualidad. Y este proyecto lo que busca es que dentro del primer año o dentro de un año, el número de mujeres dentro del directorio alcance al 40%. Esto le va a permitir a las empresas poder acceder a beneficios de contratos estatales. Pero no solo lograr aumentar la participación de las mujeres en los directorios públicos y privados, también que reduzcamos de una vez por todas la brecha salarial. Los hombres 100 pesos, las mujeres 70, por las mismas funciones, las mismas responsabilidades, no es justo. Si queremos un país donde la participación, la equidad, la inclusión sea realidad, tenemos que pasar de las palabras a la acción. Y para eso, estos proyectos de ley. Lo decía la diputada demócrata Joana Pérez, lo reafirmaba la diputada demócrata Erika Olivera. Por eso, necesitamos modificar las costumbres, la cultura y con ello tener un mejor país. Las mujeres son importantes no una vez al año, son importantes todos los días del año. Para eso, vamos a movilizarnos con estas iniciativas legislativas que le reconozcan su espacio y su importancia. Por ti. Por mí. Por nosotras. Por todas las que vienen. Las mujeres son importantes.